Los comercializadores de alimentos ven con optimismo la situación en esta cuarentena. En esta ocasión, gracias a Dios, como mi negocio es de verduras, sí se ha podido trabajar. No me ha afectado, pues, un poco, ¿no?, por la salida del mercado, se puede decir, prácticamente a la ciudad. Pero, pues, sí hemos podido trabajar, gracias a Dios. Aunque no les agrada de a mucho la posición que encuentran en el mercado con respecto a que los mejores alimentos son comercializados en el norte y otras situaciones como el pico y cédula les impide salir todos los días a conseguir alimento, son preocupaciones que les afecta al gremio. Siempre está un poco, un poco, ¿qué les digo?, grave porque prácticamente los productos, los más buenos, se los están llevando para ciudades más grandes. Ya se puede decir que lo peorcito queda por acá. Finalmente manifiesta su descontento cada vez que va al mercado y encuentra un sinsabor que le preocupa en cuanto a prevención y protocolos de bioseguridad. Allá en el mercado es normal, allá prácticamente no le ponen atención al problema que estamos viviendo. La gente es como si nada. ¡Gracias! ¡Lo vas a pasar! ¡Gracias!